La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de sus cuerpos académicos, redes de aprendizaje e investigación en la educación y nutrición experimental, clínica y poblacional, les dan la más cordial bienvenida al Simposio sobre Herramientas Metodológicas de Investigación para Estudiantes de Postgrado, realizado con el apoyo del proyecto CONACYT 299-366. Este simposio tiene el objetivo de promover la rigurosidad metodológica en los procesos de investigación de estudiantes de postgrado, mediante el uso y apropiación de herramientas tecnológicas y procedimentales para fundamentarlos de manera multidisciplinaria. Para este acto inaugural, damos la bienvenida a nuestros invitados especiales. Demos la bienvenida a la doctora Patricia Musali, directora de Investigación y Postgrado de la UAM. La licenciada Giliola Pérez, directora del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAM. El doctor Joaquín Salgado Hernández, director de la Facultad de Nutrición de la UAM. La doctora María Luisa Zorrilla Abascal, profesora investigadora de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAM y líder del Cuerpo Académico Redes de Aprendizaje e Investigación en la Educación. La doctora Olín Celeste Martínez Ramírez, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Nutrición de la UAM y líder del Cuerpo Académico Nutrición Experimental, Clínica y Poblacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos también a todos ustedes, estudiantes de posgrado en su mayoría, que nos acompañan el día de hoy y que estarán participando a lo largo de estos dos días. A continuación, solicitamos a la doctora Patricia Musali, directora de Investigación y Posgrado, que nos dirija unas palabras a propósito de la temática del simposio. Muy buenos días a todos, a todos los asistentes, al Honorable Presidium, buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este evento académico tan importante. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Me gustaría comentarles que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuenta con diversos indicadores de alta calidad académica, los cuales la posicionan entre los primeros 10 lugares de las universidades públicas estatales del país. En relación a los siguientes indicadores, cuenta con 493 investigadores, de los cuales 429 tienen el máximo grado de habilitación, es decir, cuentan con doctorado, 288 cuentan con SNI, además, 429 cuentan con el perfil deseable otorgado por la SEP. Asimismo, la UAM cuenta con 94 cuerpos académicos, reconocidos por el PRODEP, que cultivan un total de 180 líneas de generación y aplicación del conocimiento. De estos 94 cuerpos académicos, contamos con 22 en formación, 21 en consolidación y 51 consolidados. De estos cuerpos académicos, los que hoy nos ocupan y que han organizado este evento son el de redes de aprendizaje e investigación en la educación, el cual se creó en el 2008 y se encuentra consolidado ante el PRODEP. Su área de conocimiento es la de ciencias sociales y administrativas y su disciplina es la de sociología de la educación. Sus líneas de generación y aplicación del conocimiento que cultiva son política, organización, trabajo académico, tecnología, formación y modos de aprendizaje. Asimismo, el Cuerpo Académico de Nutrición Experimental Poblacional y Clínica se encuentra en formación ante el PRODEP y su registro fue en el 2016. Sus LGAC es que cultiva son enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición. Se sitúa dentro del área de ciencias de la salud y en la disciplina de nutrición. Me es muy grato mencionar el día de hoy que el primero pertenece al Instituto de Ciencias de la Educación y el segundo a la Facultad de Nutrición, por lo que este evento académico del día de hoy es INTERDES, lo cual lo hace multitransdisciplinar, siendo importante para lograr la consolidación de las colaboraciones entre los cuerpos académicos al interior de la UAM. Asimismo, este tipo de eventos que están dirigidos principalmente a alumnos de posgrado, son importantes ya que les aportan conocimiento y herramientas para un mejor desempeño de sus estudios de posgrado y ayudan a elevar los indicadores académicos de calidad de nuestra institución. En donde actualmente contamos con aproximadamente el 84% de programas del posgrado dentro del PNPC de CONACYT. Por todos estos logros, es que la Secretaría Académica, a través de la Dirección de Investigación y Posgrado, les hace una extensa felicitación por la organización de este simposio y en especial por su ardua labor académica, la cual contribuye al desarrollo de la investigación al interior de nuestra universidad, del Estado y del país. Por estos logros, muchas felicidades y gracias a todos. Por una humanidad culta, una universidad de excelencia. Gracias. Muchas gracias, doctora Musali. Solicitamos ahora a la licenciada Gigiola Pérez Jiménez, directora del Instituto de Ciencias de la Educación, que dé la declaratoria inaugural de este simposio. Por favor. Buenos días, bienvenidos a todos. La verdad es que estos trabajos de colaboración sé que van a rendir frutos para los estudiantes de los posgrados, tanto de la Facultad de Nutrición como del Instituto de Ciencias de la Educación y seguramente esperemos que también acudan los otros de las unidades académicas de nuestra universidad. Y pues sin más, les pido por favor que nos pongamos de pie. Siendo las nueve horas con veinticuatro minutos, damos por inauguradas las actividades de este simposio sobre herramientas metodológicas en la investigación para estudiantes de posgrado. Enhorabuena y que sea de beneficio para todos. Muchas gracias. Despedimos a nuestros invitados especiales y previo a comenzar nuestra conferencia, tomaremos un momento para repasar el programa para el día de hoy. Muchas gracias a todos. Pueden pasar a sus lugares. Gracias. Gracias. Gracias.